El primer subtema es la administración de sistemas distribuidos, para esto tendremos la instalación del sistema operativo distribuido Inferno, además de algunos ejemplos del control de este mismo. Inferno es un sistema operativo para la creación y soporte de sistemas distribuidos, el nombre de sistema operativo y de programas relacionados así con el nombre de la compañía que quien lo produce fueron inspirados por las obras literarias de Daen Allier, especialmente de la Divina Comedia. Inferno corre un modo hosted bajo varios operativos diferentes o de forma nativa en diferentes arquitecturas de hardware. En cada configuración el sistema operativo presenta las mismas interfaces a sus aplicaciones. Inferno también funciona como un plugin de Internet Explorer versión 4 o superior. Inferno es un sistema operativo compacto diseñado para la construcción de sistemas distribuidos y en redes una amplia variedad de dispositivos y plataformas con muchas características avanzadas y únicas. Inferno es el único sistema distribuido basado en la aplicación de tres principios básicos, recursos como archivos, los espacios de nombres, protocolo de comunicación estándar. Segunda, portabilidad entre plataformas. Inferno puede funcionar como una aplicación de usuario. En la parte superior de un sistema operativo existen o como un sistema autónomo de funcionamiento. Los sistemas operativos de HOTS compatibles son Windows, Linux, Mac, Solaris y Plan 9. En este caso utilizamos el Windows. En la seguridad, Inferno ofrece soporte completo para autenticación, conexiones cifradas mediante un certificado basado en esquema de identificación de usuario. El protocolo estándar para acceder a los recursos utiliza el 9IP, que es una variante anterior que fue llamado STIC. 9IP se ejecuta a través de protocolos de transporte distintos, incluyendo TCP y IP. Bueno, pues veamos la instalación y control del sistema operativo distribuido Inferno. Para esto primeramente tenemos que copiar la carpeta donde se encuentra todo lo referente a este sistema operativo en el disco local C. Para posteriormente abrir el símbolo del sistema y ubicarnos desde la raíz de C donde está esta carpeta. Para esto vamos a acceder a ella y realizar la posterior instalación del sistema operativo Inferno mediante algunos comandos. Aquí podemos ver C de Inferno que es el que nos ubica en la carpeta. C de Inferno que es donde nos vamos a ubicar en la carpeta donde se encuentra el sistema operativo para instalarlo. Posteriormente ponemos el comando CD386 ya que es el tipo de computadora al que vamos a accesar. Y posteriormente accedemos a la carpeta CD386 ya que es donde se encuentra el sistema operativo. Es así como ejecutamos el comando MU y los comandos WMlogon para poder instalar el sistema operativo Inferno. Ahora veremos lo que es el acceso Inferno con el usuario principal predeterminado que tiene. Este es el usuario Inferno, el que tiene todos los privilegios para entrar dentro del sistema operativo. Aquí ya es cuando estamos dentro y tiene su menú con sus diferentes aplicaciones. Ahora veremos la creación de un nuevo usuario para tener acceso a Inferno. Primero nos colocamos en el disco local C, después buscamos la carpeta de Inferno y dentro de esta buscamos la carpeta Users. Aquí vemos que se encuentra la carpeta del usuario Inferno. Simplemente la copiamos. En la copia podemos cambiar el nombre al que nosotros queramos darle acceso. Después nos colocamos nuevamente en Inferno y tecleamos el nuevo usuario. Y así se nos permite el acceso con todos los privilegios al sistema. Ya dentro de Inferno tenemos dentro del menú de inicio lo que son algunas aplicaciones que podemos utilizar. En Files podemos ver lo que son algunas carpetas, ya sean temporales, a las que podemos accesar. Dentro de Shell aquí es donde podemos programar lo que es nuestro propio código o crear nuevos archivos. En System podemos ver lo que es Memory Monitor, donde se mide lo que es la utilización de memoria. Dentro del sistema y de otras aplicaciones que se estén utilizando. En MISIT nos muestra una aplicación donde se mide también algunas aplicaciones y podemos acelerar este proceso. Dentro de Edit nos permite crear nuevos archivos de configuración o crear nuevos programas para ser utilizados dentro del sistema. Aquí es lo de Files. Y Charon es donde nos permite entrar a lo que son las páginas web que deseamos utilizar. por defecto nos da la de inferno y nosotros podemos teclear alguna otra aquí ya es donde estamos en una nueva página por ejemplo Google también incluye otras aplicaciones como juegos, lo que es el Tetrix y otra más que se llama Bones estas serían de las aplicaciones más utilizadas aquí dentro de inferno posteriormente podemos visualizar todas las carpetas que contiene inferno dentro de su sistema mediante el comando rcshell este lo vamos a teclear dentro del shell del sistema operativo y podemos observar todas las carpetas con sus correspondientes extensiones algo importante que mencionar es que los ejecutables que tienen la extensión DIS son más que nada para poder tener una idea de los programas que están en la distribución de la que puede verse o no el contenido de esta carpeta ya que muchas carpetas dentro de inferno no tenemos el acceso para poder observar qué es lo que tienen dentro de ellas otras carpetas interesantes es las que tienen la diagonal appl ya que estas contienen el código fuente de la aplicación estas son todas las carpetas que tienen la extensión .b que está en la carpeta principal bin posteriormente tenemos las diagonal doc que contienen toda la documentación diversa en formato post script posteriormente tenemos las diagonal módulo aquí es donde se encuentran todas las formas de limbo con la distribución actual ya que este es el lenguaje de programación en el que son programados todas estas aplicaciones y módulos tenemos el diagonal net que aquí es donde se crea un subdirectorio para cada conexión de red hecho cada uno de los archivos que contiene para la gestión de la conexión esta carpeta es muy importante porque nos va a permitir la conexión con diversos sistemas operativos con sus correspondientes computadoras y finalmente tenemos la diagonal UCR ya que esta contiene el directorio home de todos los usuarios del sistema aquí tenemos un ejemplo de una conexión que se hace desde una máquina con infierno a otra que tiene nuestro sistema operativo podemos observar que desde una terminal que tiene acceso a una máquina remota se puede ejecutar el siguiente código principalmente lo que debemos resaltar aquí es la dirección a la que se va a accesar que es muy importante para este código lo demás solo se tiene que sustituir con los datos de la máquina a la cual nos vamos a conectar podemos observar que podemos tener un pequeño servidor que esté programado con el lenguaje de programación Limbo que no hace más que aceptar conexiones en el puerto TCP9999 y de exportación de una carpeta hacia la otra máquina aquí podemos ver el código que se tiene que realizar para poder realizar esta conexión aquí podemos ver algunas librerías que utiliza Inferno para realizar esta conexión podemos ver algunos métodos para poder accesar a esta computadora y algo importante que podemos observar aquí es de que se tiene que mandar la ruta a la carpeta a la cual queremos accesar de la otra máquina podemos ver también de que aquí se está llamando al puerto por el cual va a entrar esa carpeta que es el 9999 y podemos observar también que se tiene que llevar un control del tiempo real que se esté ejecutando o realizando esa conexión y aquí podemos ver que finalmente el sistema va a mandar un mensaje de que un cliente se ha conectado aquí podemos observar que es un código un poquito complejo ya que este sistema operativo ya es un poco obsoleto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!